¿Ya probaste el chiquito? Ahora probá el grandote. Es un producto que nos puede faltar en la mesa de cada hogar. Con un envase ahora un poco más grande. Para que las amas de casa no tengan que salir todos los días. Así que si ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Vaya un saludo para Verónica, creo que Maiz, para la gente de Entre Ríos, para la gente de Salto, para los amigos de San Javier, para Jun, para la gente de Colonia, los amigos de Montevideo y de Paisandú. Y bueno, para toda la gente ahí en Entre Ríos, Argentina, que son muchos saludos y es imposible. Se me va a hacer muy largo. Para el Taita ahí, que siempre estaba mirando los videos, el Taita. Parón, para toda esa gente.